Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y a otra misión cooperativa en Assassin's Creed Unity. Y el día de hoy me acompaña mi amigo El Gran Colilo. ¿Cómo estás Colilo? Hola, hola, ¿qué tal? Bien amigo, bien. ¿Cómo estás pasando esa cuarentena? ¿Cómo va? Uff, aquí ando al estudio y a los videojuegos. Ah, no amigo, excelente, excelente. Y bueno, pues yo creo que para no perder más tiempo, pues yo creo que ya vamos a hacer esa misión, ¿te parece? No me parece, perfecto. Listo amigo, vamos allá. Vamos. París, año 1792. Austria está llamando a la puerta. Llegas tarde. Quería evitar a las patrullas. Vaya discurso el de Danton. Deberíamos volver a Austria lo antes posible. Entonces, ¿por qué no te quedas, traidor? George Danton, un líder revolucionario a punto de náufragar. Danton y Rob Speer eran los jefes de la Revolución Francesa. Una revolución que el ejército austriaco destrozaría en breve con sus espías en París. Los asesinos sabían que un líder estaba moviendo los hilos. El líder transmitía información sobre las defensas de París a los austriacos. El rey Lui volverá a Versalles esta misma semana. ¡Ja! ¡Sobre mi cadáver! Danton alertó a París de la amenaza austriaca por lo que es el objetivo. Deben proteger a Danton y acabar con el líder. Let's fucking go. Listo. Aquí era donde estaba peleando, como que una vez toca ir a ayudarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí una vez toca llegar a ayudarlo. De una, ven. ¡Mátalo, mátalo! ¡Listo! ¡Eso! ¡Guau! Ya listo, misión cumplida. Acabó esto. ¡Ja, ja, ja! Bueno, esta es la misión. La misión es defenderlo, mira. Acá vienen los malos, eso. Hay que irlos matando, pero ¿dónde? ¡Están acá, están acá! ¡Ah! ¡Fue pucha! Ya voy. Muy bien. ¡Buena! ¡Excelente! ¡Oh, me gustó el arma, me gustó! ¿Te gustó el arma que te equipaste? ¡Excelente! ¿Y a ti qué te parece mi traje? De máscara de hierro, mira. ¡Está bueno! ¡Está muy bueno! ¿Y qué? ¡Ah, vienen más! ¡Así no te van a descubrir! ¡Vienen más, vienen más! ¡No! Mira, nos tocas esperarlos acá. ¡Ah! ¡Me había guiado! ¡Excelente! ¡Dale, mata ese! ¡Uh! ¡Ush! ¡Vienen hartos! ¡Buenísima! ¡Es que hay uno arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay uno arriba! ¡Espera! ¡Voy por el de arriba! ¡Voy por el de arriba! ¡Ay! ¡Me llegó un balazo! ¡Sí! ¡Es que el maldito está disparando! ¡No! ¡Los abajo también están disparando! ¡Sí! ¡No! ¡Espera! ¡Entonces ya voy! ¡Ya voy! ¡Es que había uno arriba y ese nos podía haber matado! ¡Y hay otro en la esquina! ¡Ya me di cuenta! ¡¿Cómo estás?! ¡Vale! ¡Es el que te está ayudando! ¡Ahora! ¡Voy por ese! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy por ese! ¡Voy por ese! ¡Buenísima! ¡Bien! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah, listo! ¡Muy bien! ¡Consigamos esos documentos! ¡Listo! ¡Hay que conseguir unos documentos! ¡Querido amigo! ¡Documentos! ¡Así es! ¡Entonces! ¡Colguémonos acá como miquitos! ¡Y vámonos! ¡Vámonos! Esta misión comenzó con acción de una vez, ¿no? ¡Exacto! Comenzó de una vez con acción y tocaba ir aquí eliminando a los criaturos. ¿Vienes? ¿Vienes atrás? De cabeza a la acción. ¡Ah, sí! ¡Ya te veo! ¡Ah, me he pillado acá! ¡Ahí voy! ¡Te espero! ¡Allá te voy allá colgadito! ¡Uh! ¡Ah, interrumpiste a una parejita que estaba ahí besándose! ¡Listo! ¡No! Oye, espera, 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 espera. ¡Ah, sí, vámonos! ¡Ah, sí, vámonos! ¡Ah, creo que por aquí podemos! ¡Puede, espera, espera, espera! ¡Voy! ¡Rápido, porque nos van a disparar! ¡Cuidado, ponese! ¡Uh! ¡Me entró a la casa y hay un golpe! ¡Uy, qué bien! A ver, eh... ¿Se supone que vamos a buscar los documentos? ¿Están aquí? ¡Uh! ¿Usa la vista de la? ¿Qué gente que hay? ¡Uy, hay bastantes! ¿Pero los ves? ¿Ves los documentos? A mí no me aparecen. Eh... No. ¡Ah, ya! Me salió algo en... Mira, ahí dice robar. ¿Sí te das cuenta? No te sale el objetivo. Ah, ¿verdad? Hay que robárselo a él. Sí, sí, sí. Pero mi pregunta es... ¿Cómo? ¡Uy! Esta gente está resensible. ¿Nos pueden ver? ¿Cómo hacemos ahí? Creo que el objetivo viene para la casa. Viene para acá adentro, pero... Sí, acá. Me voy a esconder acá, a ver. Creo que no se puede. No, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede en el mismo lugar. Me voy a esconder acá al lado, me voy a esconder acá al lado. A ver. Pero a ver si sube, porque... No, mentiras. Se pasó, fue al otro lado. Sí. Hicimos solo bulla aquí. Entonces intentemos... Espera. Desde aquí. Ya te he colgado, ya te he colgado. Sí, sí, sí. Si me ocurre una idea. ¿Qué? Echarles... Una bomba de... Ah, también puede ser. Eso. Y caerles de acá antes de que se muevan. Espera. ¿Puedes? ¿O la lanzo yo? Uno, dos, tres. Listo. Dale. Buenísima. Uy, mira, rebotó y toda la cosa. Oh, oh. Lo saqueo. Sí, saquearlo. Listo, saqueado. Dale, dale, saquealo. ¿Ya lo saqueaste? Oh, no. Sí, sí, ya lo saqueé. No, se nos vinieron todos. Yo pensé que habíamos hecho suficiente silencio en nuestra operación. No. Cuidado. Eso, bien, excelente. Oh, no. Sí, sí, ya. Buenísima. Listo, entonces... Y un bar de muertos. Bueno, ¿neces saquearlos por si acaso? ¿O tienes todo good? Yo aquí también voy a sacar a ver si encuentro es... Yo creo que una medicina... Llavecitas. Dale, saquealos. Bueno. ¿Listo? Sí. Mata a ese. Uy, qué bien. Listo, vamos allá al otro lugar que hay que robar. Se supone que son dos personas las que tienen. ¿Ya matamos una y la robamos? O bueno, la saqueamos porque ya lo robamos, no. A ver. Oh, aquí estoy un poco lento para subirme. Allá. Bueno, ¿y cómo va a ser la historia de aquí del juego? ¿Ya en qué secuencia vas? ¿En cuál? O sea, en este. ¿En cuánto ya vas? No he jugado, la verdad, porque no juego durante la semana. Ok. Listo. Por eso. Pero... A ver. Mañana yo creo que voy a jugar un poco de Assassin's Creed. En algún momento. Ok. Qué bien, amigo. Sí, al igual. Ah. Yo pensé que de pronto habías adelantado. Como habías adelantado en Watch Dogs y te quedaste sin la partida. Mira. Oh, qué va. Pero entonces... Ah, mira. Yo no sé si ya usaste la visita de águila. Sí. Allá cerca la torre. No sé si ya te aparece. ¿Qué quieres poder enloquecer a alguno de estos para que los mate a todos? Intenta ver enloqueciendo a los de allá. A este gigantón o no. Ahí está. Esperemos que los maten. O sea, que se maten. ¿A cuál le disparaste? Al de acá. Este que tiene la lanza. Ahí van a pelear. Pero lo siento como muy alejado. Ah, no. Pero sí, mira. Se vino el malo. Bueno, yo creo que... Ay, se están matando todos. Bueno, yo creo que saltemos y matemos a alguno. ¿Listo? Listo. Dale. Uy, mataste efectivamente al que te había que matar. Qué bien. De una vez. Sí. De una vez. Dejamos a todos listos acá. Dentro del humo. Cuidado, cuidado. Creo que alguien te está disparando. No, no disparar. Cuidado. Excelente. Uf. Ya nos hay que ir pegando. Qué cantidad de humo. Listo. Listo. Excelente. Y... Termina con ese. Termina con ese. Está vivo. ¿Cuál? A mí me aparece vivo este. Ahí está. Ah, listo. Ya. Otra vez. Otro momento extraño. Mira. Saque al que te hay que saquear. Vale. Entre tantos muertos. Por acá hay uno. Están todos quejándose. Sí. Dejamos a varios heridos. El conde de Gambay envió estos documentos. Métanse en su casa. Acaben con el conde y desháganse de sus cómplices. Uy, nos toca meternos dentro de una casa. Qué súper. Bueno, vamos entonces a dicha casa. Por acá nos podemos colgar así. Ah, no, no, no. Nos toca pasar el laberinto. No. Ay, mira, mira. Mírale. Aquí. ¿What? Le chingaste. Yo quería hacerle la muerte. Listo. Lo chévere es que le llegaste con velocidad. Cuidado, cuidado con esos. Excelente. Cuidado, te ven. Ay, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron. Sí. Oh. ¿Qué hice? Ahí se usa el mortero. Sí, exacto. Ya me di cuenta de algo. Este mortero no funciona si estoy colgado en una cuerda. Tengo que estar en una superficie sólida. Ya me di cuenta de eso. Bueno, yo creo que nos tocará como acá colgarnos. Porque veo que la distancia a donde debemos ir es un poquito lejitos. Exacto. Vamos, vamos, a ver. Ese traje que tienes ahorita sí se parece bastante al de Altair. Pero es el de él, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Es el de él? Sí, sí, lo desbloqueé. Qué bien, qué bien, qué bien. Pensaste que lo había personalizado, ¿no? ¿Cómo? Pensaste que lo había personalizado. Sí, 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 sí. Yo dije, uy, lo pintaste y todo y se parece mucho al de Altair. No, todavía tengo el bug de que no puedo personalizar. Listo. Mira, hay que matar a uno que está aquí abajo. No entiendo. ¿Cuántos hay que matar? ¿Dos? ¿O solo uno? Vale, listo. Me salen dos objetivos. ¿A ti no te salen dos objetivos? Sí, me salen dos. Mira, mira, mira. Cuidado, sí, sí. Sí, sí. Esto lo... Los que disparan a estos francotiradores, como se llaman, primero. Sí. Sí, sí, está bien. Dale. ¡Ay, cuidado! Pensé que... Por acá me sale un... Buenísima. Un punto de sincronización, pero no lo veo. Ok, entonces vamos, yo creo que por el... Ah, mira, aquí hay una puerta. Mira. Matemos. Aquí, podemos entrar. Baja acá. Ah, ya. Ya estás. Listo. El visconde está ya detrás de la puerta. A ver. Son tres cerraduras. O sea, cerradura tres. Ok, voy a intentarla. Dale. Ok, tres. Vamos a ver si... Soy un duro. Si todavía no he perdido nivel. ¡Uh! Va la tercera. Va la tercera. Lístate. Cuídate. Ahí va. Cuidado. Porque él está adentro. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡El melón! ¡What! ¿Qué fue eso? La cámara bajando. ¡Ah! ¡Ah! Mira, este es el... 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 Así es. Listo. Acuera. ¡Uy! Llegaron más! ¿Llegaron? Ah, pero están detrás de la puerta. Mira. Mira, mira cómo se ve chistoso ver que está como detrás de la puerta, ¿no? Eh, no, yo estoy peleando en la otra habitación. ¡Ah! ¡Ah! Ok, espera de una vez aprovecho y voy por ese punto de sincronización que nos... Que nos van a dar. Dale, yo igual voy. Ok, quiero ir por ese punto porque eso nos puede dar para las habilidades. ¡Ah! El que me vio. Y viene el de atrás mío. Pero esta... ¿Dónde no vas? Yo voy. Esta es como arriba, creo. ¿Dónde vas? A ver, a ver. ¡Ah! Está detrás de una puerta de cerrojo. Vamos a ver si también la puedo abrir. Es de tres. Pero creo que tienen que ir dos cerrojos. ¿Cuántos cerrojos tiene en total? Esta es de tres. O sea, la de donde está el punto de sincronización. Para tomarlo. ¡Ah, no! Todo un pro. Listo. Lo tomé. Buenísimo. Ahora sí vamos por el... Dos de tres. Por el... Exacto, dos de tres. No sé dónde estará el otro. Pero bueno, al menos tenemos dos. Y eso ya nos da una ventaja. Ahora vamos por el... ¿Cómo se llama el otro? Visconde. Conde de Gampais. El conte. Ah, el conte. Ya matamos el visconde. Sí, sí, sí. ¿Por dónde podemos salir de acá? Creo que nos metimos... Ah, por esta ventanita. Mira. Uy, casi. Pensé que era para el otro lado y que se me ven. Cuidado. ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Mátalo! Eso. Bueno. Sí, ahí viene. Bien, 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 bien. Es que hay bastantes acá. Oh, no, no, no. Hay bastantes acá. Muy bien. Me dio alguien, me dio alguien. Atrás, atrás, atrás. Sí, atrás, atrás, atrás. Nos vio alguien. Bueno, ya se vio... Ah, ya lo mataste. Sí, ya. Pero alguien más me vio. Oh, oh. Es este. Uy, es que hay muchos. ¿Cómo entramos a esta casa? ¿Nos toca entrar por acá abajo? ¿Te vieron? Parece. ¿Verdad? Uh, estás peleando por acá. Estás peleando por acá. Ah, mira. Podemos entrar por acá, ¿no? Uf, pero nos va a tocar enfrentarnos a varios enemigos. Exacto. Intentemos entrar por la puerta. A ver si de pronto más fácil. A ver, esta de cuántas cerraduras. Sí, es de una, ¿no? Ah, esta es de una. Yo te protejo. Dale. Ah. Ah, ya la abrí. Dale, 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 dale. Dale, entro. Dale, 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 con ese bastón. Dejo. Oh, que súper. Ay, nos están disparando de atrás. Ay, no, 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 no. Dale, dale, dale. Uh, ¿se llenó esto? ¿A qué horas? Sí. Ya, onda, vemos. Listo. Eso, excelente. Ay, te van a matar. Ah, pensé que te van a matar. No, me juro. Pero alguien está disparándonos porque está haciendo bastante daño. Bien, 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 bien. Uy, ¿cómo lo mataste? Mira este. Listo, bien. Uh, estoy más perdido. A ver. Quién hay que matar y lleguen, ¿no? A ver, ¿dónde está el otro? Están en el segundo piso, ¿cierto? Está arriba. De ese. ¿Dónde podemos subir? ¿Y vienen para acá? No, tengo que llegar. ¿Quieren? Sí. Pero están en el segundo piso. ¿Tú viste escaleras por acá? Ah, mira. Eh... Ah, acá. Míralas. Uh, nos toca colgarnos en el candelabra. Ah, no. Allá había un pasillo normal. No me ha fijado. Dale, dale que están allá detrás de, creo que hay una puerta. Creo que están detrás de esa puerta. Allá están. No, no, no. Ah, ¿ya los viste? No se puede por acá. Sí. ¿Sí? ¿Se puede por allá? Sí. Ah, no. Pero eso parece que también están atrás de la puerta. No, míralo. Ahí está. Mátalo, mátalo. Acá está. Es el conde. El conde de las gambas. Listo. Dale. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Uno y uno. Listo. ¡Wow, excelente! Buenísimo. Listo. Ya que esconde lo voy a sacar, debe tener hartas cosas. Claro, debe tener bastante plata. Bueno, creo que tenemos que ahora largarnos de acá, pero no sé por dónde podemos. No sé, ¿ves alguna ventana por acá abierta para irnos? A ver, ¿por dónde se sale? Ah, ya, ya vi una ventanita para que nos vayamos. Ahí no, ¿por qué me entro? No quería entrarme, quiero subirme allá arriba. Allá, ahora sí. Mira, 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 mira. Dale. Dale. Listo. Los secretos de París están a salvo de los austriacos. Tiene el winner. Lo hemos completado.